¡Buenas gente de YouTube! Soy su amiga Tila María Sesto Y hoy hicimos un video un poquito diferente Algo que la neta no estamos acostumbrados a hacer Pero la verdad me divertí un chingo ¡Comenzamos! Así es mis niños, para los que no están muy enterados de este tema Yo, Tila María Sesto, comparto existencia con otra persona Y para los que no tienen mucha idea de quién es esta persona Es un completo enfermo Un friki, otaku, gamer ¡Gamer! Sobre todo, ¡Gamer! Porque eso es lo que es un Gamer Que lo único que hace es gastar todo el fruto de mi esfuerzo En sus chingados monitos chinos Y videojuegos Y revistas Y porno enfermo, bisexual Yaoy, uke y seme Entonces, por una insistencia de este mismo enfermo mental Además de una enorme invitación que nos hicieron Una de las más grandes convenciones de anime, cómics y videojuegos Que hay en Yucatán Pues nos dimos a la tarea Y nos lanzamos A vivir la experiencia del frikismo La neta, nos divertimos un chingo Y esto fue lo que pasó ¡Hórrela! Con permiso, ya pesqué acá algo Ya pesqué A ti no, porque no te veo la cara Aléjate Hazte chiquito y escóndete allá en su S de Supermama Estoy tocando en vivo en este momento Estoy acariciando ¡Jesús María y José! A ver, damas y caballeros En este momento Estamos viendo a Bowser Porque tiene la Según yo en Mario Bros Estás atrapada ¿Verdad? Y no, no puedes con tu piedra esta No, no eres Bowser No ¿Y quién eres? ¿Eres qué? Ren ¿Eres Ren? Ron ¿Ron? Espera acá Eres trapito ¡Pokepompito es más rico! Para la gente que a lo mejor no está No está muy enterada Este señor Se viralizó en las redes sociales ¿Qué es que? Porque se parece a Chris Evans Dime la verdad ¿Cuántos calzones y tangas ya te tiraron hoy? Hoy Fácil unos 400 más o menos ¿400? Son más de los suscriptores que tengo ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántos ya agarraste? Pues te estaba esperando la verdad Te jodiste Yo no uso calzón Ella es Jin Wang Wang Y está acá ¿De qué estás cosplayada en este momento? Este cosplay es de Asuka From Evangelion Es como Se montan en robots Y todas esas cosas Pero oye Estoy notando Porque yo ya vi la de Evangelion ¿Verdad? Y esa Asuka No estaba mostrando tanta piel Como lo estás mostrando tú ¿Por qué es como una versión así Más sensualona o cómo? Es la figura de ellas Todos los personajes vienen con distintas figuras O tienen distintos trajes ¡Cortes el pelo! ¡Ey! ¿En cuál es el lugar más oscuro y húmedo Donde te has metido cuando estás chico? Del 1 al 2000 ¿Qué tan enfermo estás con estas madres de los chinos? No sé 500 No tampoco es tanto ¿Anime favorito? Shogube que nos toma Es de cocina ¿De cocina? Eso está sospechoso Que a un hombre le guste un anime de cocina ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mejor O sea mejor Si no cocino yo Esa sí es mujer empoderada Está preparando psicológicamente Con anime de cocina Para que él cocine cuando se casen Amigos Amigas Amigues de internet En este momento Me acabo de encontrar Una zarigüeya intergaláctica ¿Qué eres así? Es un personaje de un juego Que se llama League of Legends A ver amiga Amiga date cuenta Estamos 2019 El empoderamiento femenino A todo lo que da Y tú te disfrazas de zorra No puedo creer Que ese cosplay De Bob Patiño Está increíble Super guau ¿Por qué quieres matar a Bart? Explícamelo No es Pikachu Es Chacachu Me metieron en una Master Ball Y yo no quería estar así preso Pero pues me metieron preso La metieron en una Master Ball Estamos colaborando con los 40 Mira acá 40 te estás refiriendo 41 centímetros Edad ¿De qué estás hablando? De todo ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! No puede ser Yo bañaba Que bárbara White Luke Que más que cosa Se oye interesante Eso de la Master Ball La Master Ball Es una Pokéball Especial para atrapar A unos Pokémon Especiales Especial porque No te puedes soltar Y es bueno La Master Ball Porque en el caso De este Pikachu Trae machete Y trae Koa Entonces es verdaderamente Peligro No solo es impacto No te puede enfierrar Y doblar tu tragamais Para el cielo Entonces hay que tener cuidado Con este Pikachu ¿Qué opinas de todos los mexicanos Que están enloquecidos Con tu cultura? No entendió ni madre De lo que le dije Por lo que ¿Quién es la traductora? ¡Ja! Vengo con el objetivo De objetivizar a los hombres Verlos como pedazos De carnes sexuales A todos ellos Y creo que tú eres Una muestra Muy grande de ello Así que podría ser tan amable De dar una vuelta sexual Digo sensual Perdón Este es el sexual Se me escapó de lengua Una vuelta sensual Para mi cámara ¿Tú estarías muy en contra De un Pikachu Que esté negro? Me gusta Candy Candy Me gusta Pikachu Me gustan las cargaturas antiguas Las de ahorita Candy no Candy Candy Es otra forma De llamarle al polvo De ángel Y al LSD Por eso es drogadicto En rehabilitación Pikachu Te deseamos lo mejor Que Dios te bendiga Pikachu Tenemos una duda universal Todos los mexicanos Cuando entras a un restaurante En Japón Todos los que están allá Empiezan a gritar Algo que no se entiende ¿Qué es lo que gritan? ¿Cuál es la frase exacta? Porque muchos lo harán No se entiende ¿Qué es lo que gritan? Irashaimase 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 ¿Qué significa? Bienvenidos Bienvenidos Ay mira ahí Si hace así Que emocionante A ver A ver Búscame un Bungo Pop De extraño resplandor De una mente sin recuerdo Tu culo Si hay No Extraño resplandor De una mente sin recuerdo De Jim Carrey Donde queda pendejo Porque se le está olvidando Su exnovia Si está Si está Si está ¿Por qué lo volteas a ver a él? Él es el primer cabezón ¿Qué viste? Tú te drogas Dime que te has metido Pues una vez No nada Tu mamá está viendo este video ¿Por qué estás aquí? Porque ¿Por qué no? Maldito siempre va un paso adelante De mi Si ya sé Pero por qué estás aquí ¿Qué te atrajo de la convención Tsunami? Este vato ¿Por qué decidiste Que tu primera comunión Celebrarla en una expo de anime? No es tu primera comunión ¿Por qué tienes como tu traje Como tu traje Tu ropón de bautizo? Ay no Es un cosplay De line de Nanatsu no Taisai ¿De quién? De line de Nanatsu no Taisai Más despacio Velocista Hoy Hoy por fin voy a salir De una duda existencial Que he tenido Desde que se estrenó Edward Sisterhead O el hombre manos de tijera Señor Edward ¿Cómo chingado se limpia Después de que va a jagar? No lo hago O sea ¿Te apodan el caca? ¿Cómo acaricias a un perro? No lo hago Porque los mato Oye ver acá ¿Cuál es tu anime favorito? Mi anime favorito es este Otaku Espérate Bájale a tu otakuismo No mames Es cierto ¿Cuánto La pieza más cara Que has conocido En tu vida De un Funko? Hemos tenido La pieza más cara Ha sido de Cinco mil pesos Siete mil pesos Cinco mil Siete mil pesos Es lo más asquerosamente Que tú has visto ¿No? Que sepas que existe Una pieza Sí Treinta y cinco mil pesos Cuarenta y cinco mil pesos ¿Y cuál es esa pieza Para saber? Porque a lo mejor Yo la tengo en mi casa Y no sé que soy rica El Vegeta Arlia ¿Vegueta quién? Arlia ¿Qué? ¿Ese es un nuevo nivel Después de Dios ¿O qué pedo? No Fue un color distinto Que le hicieron Ahora estamos entrevistando A Harley Quinn Pero no es cualquier tipo De Harley Quinn Ella es un modelo Dos mil diecinueve Porque ella trae Las bolsas de aire Incluidas Ella Tiene una gran personalidad Y es La que se le conoce Como la novia De El Guasón Porque se la madreaba ¿Sí o no? Así es ¿Cuál es? Ok Y creo que te gustan Las princesas Y los princesos No te pases De veras Que me impresiona Una ur Tienes almas En desgracia Oye muchas gracias ¿Cuánto va a costar En diez años esto? No sé Como unos Pues ahorita La anterior La ursula vale Como tres mil Ah Guardala bien Está bien Me da para seis cartones No, no No lo voy a guardar Es más Chinguaymae Si no es cierto Esto va para mi fondo De YouTube Porque ahí colecciono Cosas especiales Que me regala la gente Y regala a los fans Y este sí O sea porque No es por nada Pero latinaste una especial No sé Si me has toqueado O algún pez O visitas en mi casa Muchas gracias Ahí está Mi ursula fungo pep Claro que sí Muchas gracias Visítenos Sí Estamos por la colonia esperanza Calle 30 Entre 65 y 63 del centro Ya lo saben La esperanza es lo último Que muere ¿Cuál es tu nombre verdadero? No de Harley Quinn Soy Brennitz ¿Qué es lo que haces Para pagar tus cosplays? Carísimo Pues en realidad Soy contadora ¿Qué? O sea ¿Qué? Y cuando vas a tu oficina Así de Godine's Vas así Vestida No pues Transformada Así como Superman Estás consciente De que esta convención Está a un 75, 80% Lleno de muchachos Que están cruzando Por la pubertad Tienen la hormona desatada Y ven todo Como un trozo de carne Lleno de pervención ¿Qué sientes tú De estar parada aquí Dándoles gusto A todos ellos? Pues Memoria y paz No solo les gusta El artista Se nos aprenden De memoria La coreografía De principio A fin de la canción ¿Por qué? Pues más que nada Las personas se meten Por gusto al baile Entonces el K-pop Tiene un conjunto de todo Tiene vocalistas Tiene bailarines Tiene raperos Entonces los grupos De K-pop Casi siempre están Completados por eso Y cuando buscas Un grupo de K-pop Ves el baile Y la verdad Como que si te anima Querer bailarlo Porque están cabrones El ambiente Que estamos manejando Lo estamos contaminando De una manera Inimiginariamente Enigmante ¿El anime te gusta? Si Si te gusta el anime Dime tres animes Que te gusten mucho Inuyasha Ok, dime ahora Cuatro personajes De anime Deku Bakugo Inuyasha Y Kagome Ok, ahora dime Cinco niños héroes Ah, ¿cuál es? No recuerdo ¿Qué oso contigo? Estamos viendo Que hay una mujer Empoderada En las fuerzas especiales Y alguien de la comunidad gay Entonces es importante Tener en cuenta Porque velo El traje es negro Empoderado Fuerte Pero Su mochila verde Fosforescente Para que otros gays Puedan reconocerlo En esta fiesta Oye, ¿Uke o Seme? Es Uke ¿Y tú cómo sabes Que él es Uke? Porque es mi Uke Eso es empoderamiento Corran, corran Corran Gas lacrimógeno Bueno niños Es así como termina El video de esta ocasión Necesito Me urge que me digas ¿Qué es lo que opinas? ¿Quieres que hagamos Otro de estos? ¿Quieres que sigamos Entrevistando frikis? ¿Quieres que sigamos Jugándole a todas estas desmadres? Déjamelo aquí En los comentarios De este video Si te gustó Ya sabes que tienes Que darle pulgar arriba Y darle click Al botón de suscribirse Así como a la campanita Para que te llegue la notificación Cuando subimos Un video Nuevo Te dejo aquí Todas mis redes sociales De Tila María Sexto Y aquí arriba Todas las redes sociales De Oscar Osdan Etcétera Para que me sigas Lo sigas Nos sigamos Y todos Nos zigoteamos Entre todos Yo soy su amiga Tila María Sexto Que saben que los quiero Los amo Los adoro Les mando Besos en su culo Adiós Bumba Bumba Me está temblando Mi mano ¿Qué está sucediendo? Deja de agarrar mi culo Por favor ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Gracias, gracias!